Hola people, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva clase, que es ya el cierre de nuestra unidad 12. Recuerden que la unidad la comenzamos la semana anterior, y ya que era fácil de pasar, ¿cierto?, por los contenidos que ya eran un poco repetitivos, es que esta clase es el cierre de esta. Seguimos hablando en este caso de la estructura y la función del past simple passive y del present perfect passive. Recuerden que nuestra unidad anterior se trató de present simple y present continuous, y hoy le hemos agregado dos tiempos gramaticales más, así que como el contenido de la habilidad era la misma, esto era más fácil y rápido de revisar. Así que vamos con los ejercicios asignados. El primero, en la página 35, ustedes tenían que subrayar los ejemplos de past simple passive y hacer un círculo con los que fueran present perfect passive. Esto era bien fácil de diferenciar entre sí, pero difícil de identificar, perdón, en este texto. Vamos, en la primera parte, en el de mountain boarding, encontré el primer ejemplo de past simple passive, donde dice, Más que nada, habla de nuestro deporte, del mountain boarding was developed, fue desarrollado. No interesa por quién fue realizado, por eso no está el body más el performer, ¿cierto? Porque probablemente no hay información definida de quién lo hizo, pero como es passive voice, se utiliza el was all where más el past participle form of the bird. Eso es lo importante. También, en el segundo texto de puddle surfing, en este caso el de surf de remo, ¿cierto? Nos habla de que fue inventado por los Asian pollinations, ¿ya? Y fue popularizado en Hawái, it was popularized, ¿ya? En ambos casos se utiliza was, porque estamos hablando del, ¿cómo se llama? Del surf de remo, como deporte, como sustantivo, por ende singular. Y en ambos se utiliza was, más un task participle form of the bird. Fue inventado, fue popularizado, ¿ok? Nuevamente, en ambos casos, en el primero, fíjense, está el performer, by the Asian pollinations, porque para ellos es importante mencionar quién es el performer, quién era la gente, quién realizó, quién inventó esto, ¿cierto? Si nosotros transformáramos esa misma oración a voz activa, sería algo como, ancient pollinations invented the pattern of surfing. ¿Se fijan? Ahí invertí mi oración de pasiva activa. Después, al final del texto, al final dice, although big waves are not needed for this sport, waves up to 12 meters high have been written. Written, sorry. Allí encontré un ejemplo de present perfect passive, porque habla de las olas, ¿cierto? Que están arriba de los 12 metros, en este caso han sido montadas. A eso se refiere con ridden, ¿ya? Que las olas han sido montadas, que han sido atrapadas en este caso, ¿ya? Lo importante del present perfect passive, como lo menciona ahí, presente perfecto, es el have all has, dependiendo en este caso del sujeto, como el sujeto es waves, las olas, plural, ¿ya? Utilizo they have been, ellas han sido montadas, ridden. Past participle form of the verb de nuevo. Esto es bien importante, los usos de los pasados participios para toda esta unidad, porque se repiten en el presente simple, ¿verdad? Present continuous, past simple, y present perfect, passive. En nuestros cuatro tiempos gramaticales que hemos visto hasta el momento. En el tres, en el que habla de este vía ferrata, ¿cierto? Que es un deporte como de senderismo, similar al senderismo, pero de riesgo. Donde se hace como montañismo vertical, horizontal, se utilizan un montón de elementos para llegar a zonas de difícil acceso. Y en este sentido, habla en el texto que O sea que las tropas y el equipamiento fueron transportados por el vía ferrata, en este caso. Se menciona el performer, by, y quien lo hizo en este caso. Como troops and equipment, se consideraría, perdón, como they, como ellos, como un plural, es que se utiliza where y no was. A continuación, dice, las rutas han sido usadas por, y lo que viene después. Como son rutas, roots, plural, se utiliza have, en este caso. Have been used. Y eso sería un ejemplo de present perfect passive. En nuestro último texto, el que se refiere a paragliding, ¿cierto? De parapente, tengo aquí las traducciones de algunos de estos deportes, porque son súper nuevos para algunos. Ojalá que para ustedes también. Menciona que paragliding was first developed in the 1970s. En este caso, nuestro, este deporte fue primera desarrollado. Hay un first que está entre medio ahí, que no es parte de nuestra estructura habitual, pero acuérdense que pueden ir otras palabritas en medio. Como es singular, parapente fue desarrollado, ¿ok? Y más adelante se habla que del diseño, ¿cierto? Del paraglider, en este caso, ha gradualmente sido mejorado. Ha gradualmente sido mejorado. Sí, así es. Y utiliza has porque habla del diseño. Y como es el diseño, sería como esta o esto, como un it. It has gradually been improved, ¿ok? Ponen de mucho cuidado siempre en nuestra voz pasiva, de que nuestro receiver, si es singular o si es plural. Porque de aquí va dependiendo todas nuestras conjugaciones, que por ejemplo, en el present simple, si es am, is, or, ¿cierto? O en el present continuous, con los mismos tres conjugaciones que les mencioné. En el pasado, siempre va a ser was o where, ¿ok? Y en el caso del present perfect, have o has. Contenidos que nosotros ya habíamos visto en extensión. Años anteriores lo estamos aplicando bacán aquí. Así que ese era el texto. Yo les dije que era poco interesante, pero más que poco interesante, era difícil de digerir. Por eso, identificamos ejemplos de los dos tiempos gramaticales. Este ejercicio también estaba bien difícil. ¿Pero por qué? Por las palabras como bien específicas que utilizaba en algunos casos. Dice, write past simple passive sentences about BFRH, use by and the agent. Y yo borré el if necessary porque necesitaba que ustedes lo escribieran, que lo identificaran. Cuando hagan su actividad, perdón, cuando hicieron, perdón, sus actividades aquí, probablemente a varias se les escaparon el utilizar el by plus a performer. Quizás porque no escucharon mi instrucción, pero yo les pedí que en todas lo utilizaran. Vamos con el primero. They developed the via ferrata students in Italy in the First World War. Esa sería voz activa, porque habla que las tropas austriacas e italianas, las tropas, en este caso, cavaron los túneles a través de las montañas. Ay, que estoy leyendo el segundo, perdón. El primero. Habla de... No, voy a ir a retroceder, no voy a parar el video. En la uno, dice, Ellos desarrollaron los túneles de la via ferrata en Italia en la Primera Guerra Mundial. Ellos, que ahí no está especificado, ¿cierto? Yo tendería a omitirlo en mi oración pasiva, pero como yo les pedí que la escribieran, lo tienen que hacer. Ahí está la respuesta. Yo no puedo utilizar they ahí en mi oración pasiva, porque el they se utiliza en posición de sujeto. Y acuérdense que aquí ya está en el resto de la frase. Por ende, ya no se utiliza by they. Y varios cometieron ese error. Así que aquí está corregido. Y para que vayan entendiendo, si fuera, por ejemplo, el sujeto I, ahí diría by me, y no by I. No es posible eso. Si fuera ella, by her, y no by she. ¿Me entienden? Se tiene que utilizar el object from, in this case. En fin. Otra cosa. Hay muchas palabras aquí como en Italia, en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Fechas que también pueden ser intercambiables. Porque como empiezan con preposiciones, las preposiciones son como separadores. Que se pueden utilizar al comienzo, al final, se pueden mezclar. ¿Cierto? Así que, por ejemplo, si alguien puso in Italy, al final, y antes in the First World War, está ok. ¿Ya? Y también, incluso, el by them, también se puede tirar al final de la oración. Pero siempre cuando haga sentido. Esta es como la respuesta más cuadrada estructuralmente que pude haber puesto. Vamos a la segunda, porque estamos mucho tiempo. Austrian and Italian troops, ahora sí este ejemplo, dug tunnels through the mountains. Ahí está la respuesta. Tunnels were dug by Austrian and Italian troops through the mountains. Los túneles, en este caso, fueron cavados por las tropas austecas e italianas a través de las montañas. Para eso se utilizaba, en este caso, el via freight. ¿Ya? Como es tunnels, insisto, se utiliza, en este caso, they were. Ellas fueron, ellos, perdón, fueron cavados. En la tres, en el active voice, es they carried explosives and weapons through the tunnels. Y nuestra respuesta en passive voice sería, explosive and weapons were carried by them through the tunnels. Los explosivos y las armas, plural, were carried, fueron transportadas en este caso. En la cuatro, In Victorian times, miners built a basic via ferrata, ferrata, sorry, at Honister's Lake mine in the UK, in the United Kingdom. Como nuestra palabra en los tiempos victorianos está con una coma, consideré dejarla allí, no es necesario. O sea, sí se puede mandar al final de nuestra oración, pero como está con la coma, es como un separado. No interesa que esté al otro lado de la oración. Como habla de una via ferrata, ¿cierto? A basic, una básica en este caso, es singular, por ende se utiliza, fue construida. A basic via ferrata was built by miners. Ellos son los que realizaron esta acción por los mineros, en el lugar que se menciona allí. La cinco, en active voies, they used the via ferrata to move slate from the mines. ¿Cierto? Utilizaron esta via ferrata para mover, en este caso, el tipo de roca que es slate, desde las minas. Eso es active voies. En passive voies, the via ferrata was used by them to move slate from the mine. En este caso, fue utilizada o fue usada por ellos. ¿Súper? Espero que estén comprendiendo ahora los cambios entre active y passive voice. En la seis, Hollister's slate mine opened a new via ferrata zip wire in 2008. La palabra complicada acá era zip wire, que es como una tirolina, una tirolesa, parecido a eso. Entonces, sería algo singular. A new via ferrata zip wire was opened by Hollister's slate mine in 2008. Hay harto vocabulario complicado acá, así que este ejercicio, si le fue más o menos, está bien. Si identificando el sujeto, el verbo y nuestro objeto, en el active voice, yo podía ya ir pasando las oraciones a passive voice. ¿Cierto? Insisto, este ejercicio estaba bastante complejo. Sin embargo, el que venía a continuación, era todo lo contrario, muy fácil. ¿Por qué? Porque había que escribir, oraciones en el present perfect passive, utilizando by and the agent. Recuerden que nuestro agent es el performer, el que realiza la acción en el active voice. Vamos con la uno. Dice, ellos le han dado a Alex, en this case, a new board. ¿Cierto? Cuidado, aquí habían dos posibles respuestas. La primera, Alex has been given a new board by them. ¿Ya? Habían dos objetos. Un objeto era Alex, y el otro objeto era a new board. Por ende, se podían hacer dos oraciones aquí. La segunda es, a new board has been given to Alex by them. ¿Ok? Así que, mucho cuidado con la primera. Cuando tengan dos objetos, que ocurre en otra de nuestras oraciones acá, se utilizan dos oraciones diferentes. En ambas coinciden, de que es un sujeto en singular, por ende se utiliza has, en ambos casos. El being, recuerden que es obligatorio, en nuestras oraciones, the present perfect passive. Being, siempre. Y después el pasado participio de nuestro verbo. La number two says, since 1896, they have added many sports to the Olympics. O desde 1896, ellos han adherido muchos deportes a las Olimpiadas. Ese ellos, como no es importante, se utiliza como just they. ¿Ok? Pero pueden ser personas en particular. Lo importante es que, al transformarlo en oración pasiva, since 1896, many sports have been added by them to the Olympics. Insisto, en todos mis ejemplos de acá, siempre coloco el by y el performer a continuación de nuestro pasado participio del verbo. Pero si yo tomo ese by them al final, está súper correcto. ¿Ok? Así que si alguna o alguno de ustedes tiene diferentes cambios entre el by y las otras preposiciones, las otras palabritas, está ok. Mientras hayan identificado bien el sujeto y hayan conjugado bien el verbo, para mí está espectacular. Número 3. Nuevamente, habían dos opciones. I have been shown by my brother how to paddle surf. En este caso, yo he sido mostrado, o a mí se me ha mostrado, ¿cierto? Se me ha demostrado por mi hermano cómo en este caso realizar ese deporte, que es, otra vez se me olvidó, que es el surf de remo. ¿Ya? Y también puede ser how to paddle surf, ¿cierto? Cómo hacer ese deporte, cómo hacer el surf de remo, ha sido mostrado a mí, por mi hermano. ¿Qué fue lo que agregué? Que coincide también con la número uno. En mi segunda oración, en la nueva que yo creé, en la segunda, después del pasado participio del verbo, coloco a quien se le regaló, en este caso a quien se le hizo, agregando un to. ¿Se fijan? En la primera yo puse a new board has been given to Alex. Y ese to, yo no lo tengo en mi oración activa, ¿cierto? Por el de las que crearon esta segunda oración, bacán, porque había que agregar nuevas palabras, ¿cierto? Pero lo más probable es que la mayoría de ustedes haya hecho la primera parte, la primera oración en cada uno de estos ejemplos. son bien complicados, pero la gracia es que en nuestro trabajo no nos vamos a complicar con dos objetos, sino que es con solo uno. La cuatro. Our school has bought a new trampoline. A new trampoline has been bought by our school. ¿Ya? Aquí creo que no hay mucha complicación. Un nuevo trampoline ha sido comprado por nuestra escuela. Cinco. Our team has been trained by Mrs. Allen for ten years. Esa sería la respuesta para la número cinco. Veamos la parte activa, decía que la señorita Allen, ¿cierto? Ha entrenado a nuestro equipo por diez años. En pos pasiva, nuestro team, nuestro equipo ha sido entrenado, en este caso, by Mrs. Allen for ten years. Y la número seis, says, What a match. Pip has scored five goals. O en español, Pip ha puntuado, ¿cierto? O ha marcado cinco goles. Present perfect, present perfect passive, five goals have been scored by Pip, ¿cierto? En este caso, cinco goles han sido puntuados por nuestro personaje Pip. Así que eso sería, espero que este ejemplo, perdón, que este ejercicio ha sido un poco más facilito que el anterior. Esto debería ser rapidito y fácil. ¿Por qué? Porque había que completar, había que estudiar esas tres oraciones, ¿cierto? Mountain boarding was developed in the 1990s, we weren't invited to the beach, when was the sport of patosulfur invented? Estas tres oraciones, estudiarlas y completar las reglas que estaban abajo con las tres palabritas not, were, or past participle. En nuestro caso, en las oraciones positivas, ¿cierto? Utilizó subject, que para nosotros sería nuestro receiver, ¿cierto? plus was or were, si es singular o plural, plus the past participle form of the bird, plus by, plus the performer. ¿Por qué lo pusieron en paréntesis? Insisto, porque lo voy a repetir muchas veces, porque a veces no es necesario agregarlo, no es importante o se desconoce quién realizó esa acción, ¿cierto? Cuando hablábamos de los deportes anteriores, que fue descubierto, fue popularizado por tal, no se desconoce quién, por eso no se utiliza el by. En el negativo, al igual que el anterior, solo le agrego el not. Y, para las preguntas, invierto, ¿cierto? Empiezo con el was or were, después viene mi subject, que sería receiver, ¿cierto? Past participle form, y el resto lo mismo. Entonces, ahí están las estructuras, porque necesitamos aplicar no solo ejemplos de positivo o negativo, sino que también preguntas, en past simple passive. Vamos, ejercicio 3, escribir oraciones, en esta vez, past simple passive, utilizando by. Voy a leer primero la activa. Number one, en el 2009, los americanos eligieron a Barack Obama como su presidente, ¿cierto? Los americanos sería el performer de esa oración, el verbo, elected, eligieron, y a quien le recayó esa acción fue a Barack Obama. ¿Qué es lo que hago en la voz pasiva? Invierto esas posiciones. O sea, Barack Obama ahora va a ser el sujeto de mi siguiente oración pasiva. In 2009, Barack Obama was elected by the Americans as their president, ¿cierto? Como es he, he was elected, él fue elegido. Number two says, General Motors built the first car with an airbag in 1973. En nuestra oración pasiva sería, the first car with an airbag was built by General Motors in 1973. ¿Cierto? En este caso, el primer carro con un airbag fue construido por la compañía que se menciona allí, General Motors. Después, number three says, Tim Berners, Lee, developed the WWE. ¿Cierto? Esa sería the World Wide Web. Ahora, the World Wide Web was developed by Tim Berners. Esa sería la respuesta de la número tres. Sigamos. Cuatro. In 1946, two Frenchmen invented the bikini. Qué información, ¿cierto? En 1946, dos hombres franceses o dos franceses inventaron el bikini y ahora el bikini es parte de mi oración pasiva como sujeto. The bikini was invented by two Frenchmen. Men, sorry. Finalmente, number five, voz activa, the ancient Egyptians made the first paper y en cambio en mi oración pasiva sería the first paper was made by the ancient Egyptians. Así que ahí está este ejercicio. Espero que haya sido de menor dificultad. Este era súper facilito. ¿Por qué? Porque había que completar con was aware y el pasado participio de los verbos en paréntesis. Vamos rápidamente. La número dos sería was devised, ¿cierto? un juego similar al básquetbol fue creado o fue inventado. Como es singular, un juego was devised. ¿Ok? Después, la tres, ellos fueron puestos a muerte. En este caso, they were put to death. En la cuatro, modern basketball was invented by an American James Nays with, Nays Mids, sorry. En la cinco, habla de las reglas, plural, official rules, y por eso se utiliza el were, porque sería como ellas, ellas, las reglas, fueron escritas, ¿cierto? En 1892. Las últimas respuestas serían mother basketball was included, o el básquetbol moderno fue incluido, y las medallas fueron presentadas, the medals were presented. y en este caso se menciona el performer. Recuerden que, insisto con esto, a veces no es necesario incluir el by más el performer. Pero para el trabajo que vamos a hacer, en donde vamos a describir un proceso, ¿cierto? Les voy a pedir que seamos más cuadrados y siempre hagamos el utilizar el by para que se acostumbren y para que no se pierdan en esta unidad. Otro ejercicio, hoy teníamos varios ejercicios hoy día, el de la página 113 era reescribir las oraciones en passive o present perfect passive, de que se tenían que fijar en este caso de nuestro verbo central. El 1 ya lo leí la semana pasada, así que nos vamos inmediatamente al 2. Dice, the children have already eaten all the pizza, ¿cierto? Los chicos en este caso, las chicas, ya se han comido, eso es already, ya se han comido toda la pizza. Ahora tengo que decir, toda la pizza, ¿cierto? Ha sido comida, ya ha sido comida por los chicos. Ahí está la respuesta. All the pizza has been already eaten by the children. Y sería present perfect passive. ¿Por qué? Porque está el have. La 3. The storm destroyed his house. His house was destroyed by the storm. Y en este caso sería present, perdón, no present, past simple. ¿Por qué? Porque veo el was. Su casa fue destruida por la tormenta en este caso. Number 4. They gave the French boy the science job. ¿Cuál es la inclusiva acá de nuevo? Tengo dos objetos. El chico francés, ¿cierto? Y el trabajo de ventas. Tengo dos objetos. Son dos oraciones por ende. The French boy was given the sales job by them. Past simple. Y la segunda, the sales job was given to the French boy by them. En ambos casos, el performer era sí o sí they. ¿Ya? Y no era el de French boy y no era de sales job. Porque ambas están en el resto de la oración. En la segunda, que es como la más creativa de todas, ¿por qué? Porque tuve que incluir una nueva palabra que es to. ¿Ok? Cinco. Dice, someone broke all the windows. Alguien, en este caso, quebró todas las ventanas. Voz activa. En voz pasiva, all the windows were broken by someone. Todas las ventanas, en este caso, fueron rotas por alguien. Y la seis, la respuesta sería, all the children have been sent home by them. Todos los chicos, en este caso, chicas y chicos, han sido enviados a casa por ellos. Y sería un ejemplo de present perfect passive. ¿Ok? Así que, en este caso, decidí también incluir la estructura de la pregunta en el present perfect passive. ¿Ya? Porque la hemos visto en todos los ejemplos anteriores, en todos los tiempos gramaticales anteriores, y ahora sería bueno ver las preguntas para present perfect passive. Y tomé el último ejemplo, de hecho. Have all the children been sent home by them? Esa sería mi pregunta en PPP. Present perfect passive. ¿Ya? ¿Cuál es mi estructura? Have o has, dependiendo en este caso del receiver, of subject, como se menciona en el libro, plus being, que es mi palabra obligatoria favorita, y más el past participle form of the verb. ¿Ya? Y después viene el by y el performer. ¿Por qué incluyo la estructura de la pregunta? Porque había un ejercicio que se trataba de realizar preguntas, pero era sumamente mecánico y era sumamente fácil. Así que prefiero poner la estructura y que ustedes después la apliquen en el trabajo que tienen que hacer. Resumen. Vamos con el final de la clase de hoy. Las instrucciones sobre el trabajo que vamos a empezar hoy día 31 de agosto y que va a finalizar Chiquillas y Chiquillos el 28 de septiembre, o sea, tenemos literalmente un mes para hacer nuestro trabajo evaluado, vamos a aplicar la voz activa y pasiva en Present Simple, Present Continuous, Past Simple y Present Perfect Passive. Vamos a utilizar los cuatro tiempos gramaticales en nuestra actividad evaluada. Vamos, tomé el ejemplo de los americanos, vamos con la número uno, los americanos eligen a Barack Obama, ¿cierto? Eligen. ¿Qué tiempo gramatical sería? Ahí está la respuesta, Present Simple. En la dos, The Americans are electing Barack Obama, o sea, los americanos están eligiendo a Barack Obama. ¿Cuál sería el tiempo gramatical? Present Continuous. ¿Por qué? Porque tenemos la famosa ING. En la tres, The Americans have elected Barack Obama, sería traducido como los americanos han elegido, ¿cierto? a Barack Obama, sería un ejemplo de Present Perfect. Como es Americans, plural, se utiliza have, ¿cierto? Y en la cuatro, The Americans elected Barack Obama, ese sería un ejemplo de Past Simple. Ojalá que les haya quedado bien clarita esta primera parte, ¿cierto? Porque tenemos un performer, los americanos, un verbo en cada una de esas oraciones en diferentes tiempos gramaticales, y quien recibe nuestra acción siempre es el mismo personaje. ¿All right? ¿Cómo vamos a traspasar a voz pasiva cada uno de los ejemplos? Vamos leyendo. En la número uno sería BO is elected by the Americans. BO es elegido por los americanos, ¿cierto? En la segunda, BO is being elected by the Americans. Barack Obama está siendo elegido por los americanos. En la tres, BO ha sido elegido por los americanos. Estoy traduciendo literalmente cada uno de mis ejemplos. Y en la cuatro, BO fue elegido por los americanos. Se fijan que esto es como sumamente mecánico, sumamente cuadrado. Acá estoy dando solamente ejemplos de oraciones afirmativas. Pero recuerden que también son negativas y también pueden ser questions. ¿Ok? Vámonos con las estructuras. Ah, explicar abajo, ¿cierto? Que ahora mi receiver es mi sujeto de la oración. El verbo, tiene que haber un verbo sí o sí. Y después viene el by plus the performer. ¿Cuáles son las estructuras en cada caso? En el present simple, verbo to be and these are plus the past participle form of the verb. En la segunda, nuevamente to be, cero estar, ¿cierto? Obligatoriamente, perdón, tiene que ir la palabra being, el by más la ing, que se traduce como siendo o estando en este caso. Y coincide el past participle form of the verb después. Aquí recuerden que tienen que hacer la diferencia entre verbos regulares e irregulares. La tercera columna de la conjugación de los verbos. En la tres, have o has plus the past participle form, ¿cierto? Y finalmente, ah, cuidado, miren, allí cometí un error, porque, menos mal que me fijé inmediatamente, es have o has más la palabra being, ¿ya? Lo voy a tratar de escribir ahí, porque si me llego a equivocar en esto, y en no corregirlo inmediatamente, me van a llegar puros trabajos sin ese being. Ya, ahí está bien. Have o has plus being plus past participle form of the verb, ¿ya? Finalmente, was aware plus the past participle form of the verb. Así que aquí, queridos y queridos, hemos terminado lo que es unidades, las últimas unidades, 11 y 12, ¿cierto? Hablando de active versus the passive voice. Así que, espero que con este resumen bacán que llegó al final, lo podamos aplicar en nuestro trabajo, y ese trabajo va a ser explicado en el PPT que está en la plataforma. No grabé un nuevo video para él, ¿ya? Así que, muchos cariños, from my kitchen here, este es el nuevo stage para las clases desde hoy, y nos vemos la próxima semana, ya con el inicio del borrador del trabajo de ustedes, que va a ser individual o va a ser en grupos, ahí ustedes deciden. ¿no? Podemos leer las instrucciones del trabajo ahora. Gracias.